Y fuerte los aplausos, fuerte fuerte los aplausos para nuestra festejada. Y fuerte los aplausos, fuerte fuerte los aplausos para nuestra festejada. Y fuerte los aplausos, fuerte fuerte los aplausos para nuestra festejada. Y fuerte los aplausos, fuerte fuerte los aplausos para nuestra festejada. Ahora todos juntos, de los dos lados, todos juntos, a ver dice, una, dos, tres. Y fuerte los aplausos. Y fuerte los aplausos. ¡Gracias!